En el TV yo lo he pensado mal Y el tu asguardo a un alto a desovar Yo lo he notado, mi he bastado No sé que sea la fedeltad Con mi amiguito ormai no esco propio piú Dovre dire que me hai molato tú Perder un gioco que dura un poco Invece tú tú eres tú Porque tú, 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 tú de cuore no ne hay Tú, 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 de amor niente sai Eppure tú, 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 no te so scordare piú Tú, 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 siempre tú Yo pensaba tú, 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 y trabirte al kío La aventura no fa caso mío Tú, 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 no te Tatís Tu, 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 dell'amore niente sai, eppure tu, 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 non ti so scordare più Tu, 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 sempre tu Tu, 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 sempre tu